Yo soy manzanillero, actualmente ya me considero niquereño, porque vine para Niquero por la Unión de Jóvenes Comunistas. Y aquí en la juventud estaba en la Organización de Piena de José Martí, atendiendo las actividades de los niños de aquí del territorio. De ahí pasó entonces a ocupar cargo también en Cultura, como comunicador, o sea, el difundador del sector de la cultura, y atendía también el Sindicato de la Cultura, que tuvo el honor de participar en dos congresos de la cultura, representando a la provincia y al municipio de Niquero. En el caso de la cultura, decir que uno de los presentadores de los desfiles, de las comparsas aquí, lo hacía yo en cada carnaval que se presentaba aquí. Y a veces amanecíamos atendiendo a orquestas principales que venían a nuestro carnaval para el embullo del territorio. Y de ahí entonces, al dividirse en la cultura, también participo en otras actividades, tanto políticas como culturales, para dar a conocer a través de la prensa provincial, como decía la de Managua, cómo avanzaba Niquero en muchas actividades. También estuve participando en el telecentro de nuestro municipio, que participaba para dar a conocer las actividades culturales de la semana y algunas tareas que habían cumplido los trabajadores de la cultura, que habían resultado vanguardias, destacados en la emulación que tenía el sindicato. Participé representando a Niquero en el noveno congreso de los Comités de Defensa de la Revolución. Ahí estuvo el honor, hay que decirlo así, que en el laguito, donde se hacen las entregas de los premios y los reconocimientos importantes de los Comités de Defensa de la Revolución, el compañero Machado Aventura, me hizo entrega de la bandera 28 de septiembre, ese día allí en el laguito. Para mí fue un honor estar entre los cinco que recibimos la bandera ese día allí. Radio Portal de la Libertad representa para mí un gran orgullo. ¿Por qué? Porque me conoce en toda la parte sur del grano. Me ha ganado ese privilegio. A través de la radio visitábamos muchos barrios, desde Campechuela, Pilones, de Aluna, Niquero, todos los barrios se visitaban para escuchar el programa en el barrio. Un programa que ha alcanzado muchos reconocimientos. Uno de los grandes premios que ha recibido el programa en el barrio fue el premio en el barrio que otorga la Dirección Nacional de los Comités de Defensa. Para nosotros fue un honor al colectivo, que es una casita que está exhibiéndose en este momento en el museo para que todos los jóvenes y el pueblo niquero conozcan que fue uno de los premios mayores que recibió. De ahí recibimos también las distintas medallas durante las etapas, distintas etapas al colectivo y personalmente a mí también que me hicieron entrega de unas medallas. He recibido diferentes reconocimientos por esas organizaciones a nivel nacional. Cada domingo, la radio se encuentra con los protagonistas. Cada encuentro, una cita diferente. A través de las frecuencias de portada de La Libertad, radiamos el quehacer sederista. Oye, ¿está listo? ¿Se toca la guardia en mi mano? Yo sé que hoy me toca hacer la guardia a mí, pero mira. Ya estamos en el barrio. En el barrio. Para mí es un orgullo como manzanillero, y más niquereño ahora, porque llevo unos cuantos años, toda mi familia radica aquí en Niquero, sentirme orgulloso de ese monstruo de Niquero, que me ha recibido como un hijo. Yo voy por las calles candidatos y me saluda gente que no lo conozco, pero bueno, la radio y la televisión me dio esa oportunidad que me conociera gente que quieran, me saluda como que fuera ya hijo de la historia de Niquero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!